Mira lo que dice aquí, que enseñen a despreciar la manía de querer exportar lo que no existe o lo que no se pide, o lo que no se necesita en el país, que fomenten el comercio interior con lo que produce fácilmente cada lugar, y que hagan entender a los productores que el que no tiene lo necesario no debe pensar en sobrantes. Que piensen en ordenar y en dirigir antes de mandar, que no permitan errar por el gusto de quejarse del mal que traen los hierros, en fin, que no den por imposible lo que no hayan puesto a prueba. Simón Rodríguez, ahora, yo hablaba, venía hablando de la transición y de estas dinámicas de la revolución política, y la revolución económica, y ambas llevan implícita a una revolución cultural, la revolución de los valores. Una revolución tiene dentro de sí varias revoluciones. Y mi querido Will, y mis queridos trabajadores y trabajadoras, ustedes, tienen, ya se ha dicho un millón de veces, pero ahora, es que creo que tenemos el escenario dado para acelerarlo y demostrarlo, tanto en la revolución de los valores, la revolución cultural, como en la revolución política, y en la revolución económica, tienen ustedes como clase obrera un papel vital que jugar. Jueguenlo. Yo me la juego con los trabajadores y con las trabajadoras de la patria. Me juego la vida con ustedes. Nos jugamos con ustedes. El futuro del pueblo, el futuro de la patria, el futuro del socialismo. Ahora, ya van a ser las siete, ya van a ser las siete de la noche. Fíjense, yo quería hacer estas reflexiones, Will, señor presidente, de la central de trabajadores bolivariana y socialista. Bueno, fíjense lo que decía Bolívar en la carta de Jamaica. ¿Se las leo rapidita, la carta? Pero no todas. Un fragmento. Donde habla, precisamente, del mismo tema que Simón Rodríguez tocaba. La carta de Jamaica, 6 de septiembre de 1815. Miren esta frase. Gracias a mi ministra. Donde está Erika, que me consiguió la carta de Jamaica. Le pedí que la consiguiera rápido y me la consiguió. Leo de la carta de Jamaica lo siguiente. Simón Bolívar, 1815. Los americanos en el sistema español que está en vigor, y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo. Y cuando más, el de simples consumidores. Y aún esta parte coartada con restricciones chocantes. Tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma península no posee, los privilegios exclusivos del comercio, hasta de los objetos de primera necesidad, las trabas entre provincias americanas, para que no se traten, entiendan, ni negocien. ¿Quiere usted saber cuál era nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para criar ganado, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro que no puede saciar a esa nación avarienta, el imperio español. Es Bolívar y su pensamiento económico. Y Bolívar dejó muchos decretos y medidas pro-socialistas. No era Bolívar para nada defensor ni propulsor de las tesis del capitalismo. Combatió al imperialismo y combatió al capitalismo. Solo que Simón Rodríguez lo sobrevivió y estuvo tiempo de estudiar más en profundidad en Europa y luego en América Latina los procesos que se estaban viviendo. Pero por eso decía que las raíces de Bolívar, de Robinson y de Ezequiel Zamora son ese árbol de las tres raíces, alimento para el movimiento obrero bolivariano socialista revolucionario. Bueno, agradezco mucho al doctor Antonio Espinoza Prieto, quien está por aquí, que me ha hecho llegar este libro de contribuciones a la reforma laboral. Y bueno, yo voy a pedir ayuda al doctor Espinoza Prieto, que me ayude, que nos asesore. Tenemos que nombrar unos equipos de asesores, ¿verdad? Junto con el procurador, Carlos Escarra. Desde hoy ya empezamos a formar un primer grupo de trabajo, porque el primero de mayo del 2012 promulgaremos la nueva ley orgánica del trabajo. Revolucionaria y socialista. Vamos a trabajar duro, Will. Gracias.